El lunes, solones antes del dolor, cogí a Bajía en mano y al amar fuera yo miré al cielo y al son de la liebre yo miré al dormir. Me encontré con un mancebo que de mi quiso volar, le cogí a ver el pescuezo y al amar le salvo ahogando y nací, y al son de la liebre yo miré al dormir. Y después que lo había echado, también me sentía llorando, duele mi corazón, duele, duele el pelo ahogado y nací, y al son de la liebre yo miré al cielo, cogí mi quincea de pelo y con ella me fui a salvar, le he cogido de la mano y a mi casa le temen y nací, y al son de la liebre yo miré al dormir. Y después que lo había echado, también me sentía llorando y nací, y al son de la liebre yo miré al dormir. Y al son de la liebre yo miré al dormir, le he cogido de su cara al corazón, y al son de la liebre yo miré al dormir. Y al son de la liebre yo miré al dormir, le he cogido de la mano y a mi casa le subí, media noche y la pasada, la cara no me va a vivir así, y al son de la liebre yo miré al dormir. ¿Quién te ha hablado bien del hilo? ¿Quién te ha hablado más de mí? Si será por mi marido, muy lejos está y aquí me nací Y al sol de la nieve yo me agumí Y yo me levantaba un lunes, un lunes antes del dolor Cogía a vallida en mano y a la mar afuera yo me nací Y al sol de la nieve yo me iré a dormir